Grabate bien este número. La Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora, vos podés. 24 cuotas a sola firma en La Novedad Express. Hermoso realmente la convocatoria. Ustedes pudieron apreciar. Y en este momento están los cocineritos de primer grado, después están las exposiciones en todos los demás grados. Y realmente el sacrificio, digo sacrificio con gusto, con disfrute de los chicos, se ve cristalizado en este momento. Realmente. Bueno, pudimos apreciar que los diferentes grados, cada uno está poniendo todos los realizados durante todo el año. Sí, en realidad por ahí pareciera que no. Pero muchas de las producciones están expuestas hoy día. Otras ya las han usado, así que los chicos no las han traído. Pero realmente es interesante ver, trabajar desde la experiencia previa de ellos, porque muchas de las producciones han sido con muchos de ellos. Vos pudiste ver que tienen autonomía, ellos quisieron cantar, cantaron espontáneamente. Es decir, eso es importante. Mucho tiene que ver también la jornada extendida que se viene desarrollando en este establecimiento educativo. La jornada extendida que es fabulosa realmente por un tema de poner un poco a los chicos un poco más de contacto con la cultura, que a veces por este devenir actual los padres no tienen muchas horas en su casa. Yo sé que no es importante a veces la cantidad, pero sí para los niños en este momento, en que la sociedad por ahí se encuentra muy inmersa en la tecnología y los chicos es la computadora. Acá trabajan con elementos concretos que pueden explorar, que pueden manipular y que pueden crear. Es fabuloso escucharlos a ellos decir, quiero cantar solo, quiero hacer un licuado, quiero hacer un vestido con material reciclable, como por ejemplo han hecho niños que han hecho la iniciativa del turno tarde. En realidad hay muchas cosas muy bonitas que también los invitamos a ver. Bueno, y a nuestras espaldas el sueño casi concretado, ¿no? Falta muy poco para que este Zoom ya esté en funcionamiento. Sí, falta muy poquito. Falta una conversación con el señor Taborda de la provincia, de infraestructura de la provincia, que si él nos dice que sí, la municipalidad está dispuesta a colocarnos. En realidad ya estaba hecho el presupuesto, es muy poco lo que falta. Espero en el verano poder lograr, porque ese es un objetivo, poder lograr y terminar un poco los arreglos de la escuela. Pero lo importante es la luz del salón. Esperemos que sea con mucha suerte y que este 2014 comience con este sueño ya concreto. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos en la comunidad. tanto en primer lugar a los chicos, a los alumnos, a sus papás, a la comunidad de padres y a los docentes que realmente le han puesto garra, buena actitud, han sabido superar cualquier dificultad y han acompañado a los chicos en esto. Eso es lo importante.